¿Qué tan difícil puede ser comenzar a vivir sin ti? Si antes que te conociera yo había vivido muchos años y nunca me hiciste falta. Tú piensas que si te vas solamente pierdo yo. Pero calcula tus cuentas antes que cruces la puerta porque para mí la neta aquí perdemos los dos. Yo pierdo lo que te llevas, tú pierdes lo que aquí dejas. Cierto que me acostumbré a tu forma de querer. Cierto que voy a extrañarte pero no me moriré. Tengo compas palapeda y amigas que hasta sin feria estarían muy contentas de calentarme los pies. Veo que la sigues pensando y no te quiero convencer. Es más, viéndola bien, si ya te nació la idea, pues dale y lárgate pues. Eres joven y bonita con casi todo en su lugar. Yo me quedo satisfecho porque te pude gozar. Y aunque fueron pocos años, sí te supe aprovechar. Y aunque sé que no te importa, como quiera te lo digo. Esta noche yo festejo por no volverte a mirar. Se acabaron tus opciones, hoy te vas porque te vas. ¿Qué tan difícil puede ser comenzar a vivir sin ti?